¡Oh! Ya hemos vuelto, habíamos desaparecido, cambios de look, cambios de vida, para todos los cotillas, os lo contaré todo después, pero en el vídeo de hoy, espera que no veo una mierda, mejor, vamos a hablar sobre todo lo que necesitáis saber en el tema de los cambios, del mantenimiento, de los arreglos que tienes que hacer cuando tienes una furgoneta camper. Llevamos más de año y medio con la furgoneta, este pepinaco ha hecho más de 70.000 kilómetros y os vamos a mostrar de la forma más realista posible, sin tabús y sin filtros rosados, lo que es el mantenimiento real de una furgoneta camper. ¡Dentro vídeo! Una de las primeras cosas que hicimos a la furgoneta fue añadirle una mosquitera, porque nos dimos cuenta que de verdad que se hacían falta. Y no hemos creado una mosquitera cualquiera, nos hemos motivado y mira, 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 ¡oís que se ilumina! No se ve muy bien, pero pondré un vídeo aquí chulo por encima de yo hablar de la furgoneta por la noche. Los mosquitos son el enemigo, pero es que todos los vídeos que he visto de camperizaciones y gente poniendo mosquiteras, es que me parecerían o feas, un poco coñazo de instalar, ¿no? Era como que si imanes, que si ponías, que si quitabas. Así que hicimos estas cortinas mosquiteras por menos de 10 euros y que encima al tener las lucecitas, pues pienso que le da un look más hogareño. Puedes también, cuando estás cenando aquí fuera, tener un poco más de luminosidad y que por lo menos, ya que es una cosa bastante fea, pues que no lo sea tanto, ¿no? Que por cierto, si queréis que os haga un tutorial de cómo he hecho estas cortinas caseras LD, 3D, lo que queráis, ponerme un comentario abajo y hago un vídeo. Bueno, ahora acompañadme para el segundo punto. El poti. Para el poti ya hablé un poco de ello en el Bantour y en los 10 errores camper que hicimos, que pondré los vídeos por aquí. Pero en resumen, después de haber construido un poti seco con separador de orina, que estaba muy chulo, teníamos problemas con fugas de agua. Así que no les cuedo otro a que comprar uno de estos de plástico. Existen también los potis químicos, que he hablado mucho de ellos, me parece una cosa asquerosa. También existen potis de los carísimos, pero en verdad, este de aquí, por 20 euros en Amazon, que lo pondré en el enlace aquí en la descripción, ha sido uno de los mejores cambios que hemos hecho en la furgo. Al ser de plástico, es impermeable, así que cuando nos duchamos, faciliza todo mucho más. Y eso me lleva al tercer cambio que hemos hecho en la furgoneta, que es la puerta corredera. Cuando camperizamos la furgoneta y creamos el diseño de la puerta, nos enfocamos un montón en el tema del agua. Es decir, la puerta que hicimos, la hicimos a la medida exacta del espacio, que no tuviese ni un solo huequecito, y que cuando todo se moviese, no podía entrar ni una sola gota de agua de aquí para allá. ¿Qué pasó? Pues para los que estáis camperizando, o para los que ya habéis camperizado y lo habéis aprendido de la forma difícil, todo dentro de una furgoneta mayormente está hecho de madera. ¿Y qué hace la madera? Expandir y contraerse. Especialmente cuando te estás moviendo muchísimo de clima. Este furgo, por ejemplo, ha estado desde Málaga y se ha ido hasta Venecia, pasando por los Alpes. Y las diferencias de temperatura y de humedad hacen que la madera cambie muchísimo. ¿Y qué pasaba? Que estos dos tableros de madera se movían un montón, se expandían, se contraían, y la puerta es que no podía sacarla. La habíamos hecho tan a medida que hiciésemos lo que hiciésemos, estábamos todo el rato tirando de la puerta, no entraba, no salía. Y claro, imagínate el estrés, teniendo todo el verano alquilado, un alquiler tras de otro, tras de otro, tras de otro, y no tener el tiempo de cambiar el mecanismo de la puerta. Así que durante un año tuvimos que encontrar una solución temporal para arreglar la puerta. Y la solución temporal, mira lo he hecho bien, fue W40. ¡Qué coincidencias de la vida! Es el patrocinador de este vídeo. Este producto llevamos usándolo desde los inicios de nuestra primera furgoneta. Yo no entiendo cómo la peña no pudo tener este producto para la camper. Así que cuando me contactaron para hacer el vídeo, yo encantada de la vida. ¿Cómo nos solucionó la vida? Pues durante ese año entero estuvimos lubricando toda la puerta entera para que pudiese deslizar entre alquiler y alquiler. Y obviamente esto no te lo va a arreglar, pero nos permitió aplazar el arreglo de la puerta. No teníamos tiempo para cambiarla. Ya hablaré de ello un poquito más adelante, pero de momento volvamos al cambio que hicimos de la puerta. Lo que decidimos hacer es cambiar el mecanismo en sí de la puerta. Antes había un riel arriba, un riel abajo, y la puerta como que se ensangüichaba entre los dos. Pero como había demasiada fricción, decidimos comprar el típico riel, creo que nos costó 3 euros en el Heroi Merlin, lo pegamos a la parte de arriba, y 5 de los mini rieles enganchitos estos que estaban dentro del riel, literalmente como lo puedes ver un poco cutre, los taladramos a la puerta existente. Esta puerta la recortamos un par de centímetros. Si os fijáis aquí abajo, hay fácilmente un centímetro de espacio, ayudando al deslice. Y esto antes no lo podíamos hacer, porque teníamos miedo que si te duchabas y había aquí un centímetro de margen, pues jope, te saldría todo el agua. Y eso lo solucionamos instalando una cortina de plástico. Que no os engañen, el agua en las furgonetas es lo peor que existe. Nosotros de verdad que intentamos de varias formas parar las fugas de agua, pero es básicamente imposible. Así que ponemos esta cortina de aquí, de plástico, para parar el agua, y esta puerta al fin y al cabo se convierte en un separador de intimidad cuando vas al baño y tal. Y pues mira, queda muy mona, mira que bien desliza ya, por fin. Las siguientes modificaciones que hicimos fue al sistema eléctrico. A veces el ser rácana no es bueno. Nosotros compramos una centralita, las pantallitas estas, la más barata de AliExpress, que costaba creo que 25 pavos. El problema era que ni mostraba el porcentaje de la batería, tampoco daba datos muy precisos y no daba el valor de los amperios. Esto en verdad es un fallo absoluto, porque claro, si tú tienes una batería de litio, de gel, de AGM, de lo que tú quieras, si tú vas por debajo de cierto nivel, es muy malo para la batería y la estás fastidiando. Así que hemos mejorado, modificado este panelcito y hemos puesto una centralita de mejor calidad. Que a ver, tampoco. Esta centralita nos costó 45 euros y la cutre cutre de Amazon 20. Como todo en este vídeo, pondré el enlace a esta centralita en la descripción. Y esto muestra que el ser tacaña no es la mejor idea, porque con la tontería nos hemos gastado 65, 20 haciéndolo mal, 45 haciéndolo bien. No cometas el mismo error, merece la pena invertir en productos un poquito mejor. El siguiente cambio eléctrico que hemos hecho es este botoncito de aquí. El 99% que yo sepa de las bombas de aguas de presostato no llevan interruptor. Las nuestras de surflo y no llevaba. ¿Qué pasa? Que claro, si tú tienes un fallo en el sistema de agua y por lo que sea tienes una fuga, la bomba de agua va a estar funcionando todo el rato, porque funciona con presostato. Así que si hay una fuga, la bomba va a estar constantemente en funcionamiento. Y si tienes un problema, lo que tienes que hacer es abrir el sistema eléctrico, quitar el fusible, o sea, apagar la bomba. Pero es mucho más fácil el tener un botón a mano. Especialmente, en nuestro caso, alquilando, que la mayoría de la gente no tiene ni idea, ven esta caja de electricidad y les da miedo, el tener un botoncito es una opción mucho más sensata y cuesta 50 céntimos, chicos, hacerlo. Y ya que tengo la caja abierta, vamos a mirar un poco los cambios que hemos hecho dentro de la caja. Otro cambio que hemos hecho es añadir un termostato con ventilador, que así, de forma automática, cuando esta caja se calienta demasiado en verano, se enciende el ventilador automáticamente cuando llega a cierta temperatura. Toda esta zona en general vale casi mil pavos, así que es muy importante ventilar el espacio. No es nada saludable que estos productos superen los 40 grados. Y bueno, ahora la cosa se complica un poco. Para los que, como nosotros, tenéis el kit de calefacción estacionaria con agua de la marca Autotherm, que por cierto, cuesta un pastizal, son como mil y pico pavos, había una piececita que, chicos, no era de la mejor calidad. La calefacción estacionaria lo que hace es que empuja aire caliente primero a través del boiler de agua para calentar el agua y luego, si es invierno, haces que el calor creado por la calefacción entre por este huequecito de aquí para crear calefacción dentro del habitáculo. Pero claro, si en verano tú quieres calentar el agua pero no quieres tener calefacción dentro, tiene la opción de hacer un bypass, donde el calor, en vez de entrar dentro, va afuera y eso se cambiaba con un mandito, con una pieza redonda de plástico que se movía para un lado para el otro pero al mes de tenerlo se rompió. Les llamé, no me mandaron otra pieza, la pieza era carísima y dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos a inventar aquí un mecanismo para hacerlos nosotros y ¡tará! lo hemos arreglado con un cerrojo de 50 céntimos ya que lo que necesitábamos es un mecanismo que tiraba y que empujaba un cable de metal y pensamos, ¿qué movimiento hace esto? Pues mira como cuando estás en el baño un cerrojito de estos el cual instaló Smile aquí entonces al tenerlo para arriba el aire caliente sale dentro y empujando para abajo el aire caliente sale para afuera. Es un mecanismo muchísimo más robusto no hemos tenido ningún problema así que bueno es algo a tomar en cuenta si compráis el Autotherm que aunque estemos encantados de la vida con la calefacción estacionaria y el agua caliente se te va a costar mil y pico pavos chicos Autotherm hacer que la pieza de plástico no sea también del AliExpress gastaros un poco de pelas y ahora para el mantenimiento en general de la furgoneta todo vehículo lo trates bien o lo trates mal va a necesitar un mantenimiento general por ejemplo el cambio de las ruedas el cambio de los frenos el cambio de aceite es algo inevitable nosotros nos hemos dado muy rápidamente cuenta como esta furgoneta ha hecho 70.000 kilómetros en el último año hemos tenido que cambiar las ruedas cada seis meses vosotros si usáis la furgoneta como persona normal la mayoría de los vehículos hacen unos 15.000 kilómetros por año teniendo que cambiar las ruedas cada año cada dos el aceite cada 20.000 cada 30.000 pero en nuestro caso ha sido cada mes por la cantidad de kilómetros que se le ha hecho y luego por otra parte tienes las cosas mecánicas que a veces si tienes suerte no pasa nada y si no tienes suerte pues sí que pasa nosotros de mecánica hemos tenido que cambiar la cremallera el embrague y el ventilador del motor esto nos ha costado más o menos alrededor de los 2.000 euros que de nuevo para haber hecho 70.000 kilómetros creo que esos arreglos tampoco han sido el fin del mundo conozco a gente que ha hecho mucho menos kilómetro y se han gastado cuatro veces más y otra gente que a lo mejor tiene suerte y no pasa nada pero obviamente hay cierta parte que es suerte pero la otra también si le pones esfuerzo y si mimas tu vehículo puedes evitarte ciertos problemas tanto mecánicamente como en la parte de la camper para lo que es la parte interior de la furgoneta camper tampoco es que hayamos hecho aquí cambios y modificaciones súper grandes han sido mini cosas por ejemplo el cambiar algún pomo porque se rompe el cambiar alguna bisagra de estas hidráulicas que estaba rota también decidimos hacer una segunda funda de colchón ya que cuando vives en furgo te das cuenta muy rápidamente que tus pies siempre van a ir al otro cojín y que pasa que tus pies están ricos que tal están ah en verdad los tengo bastante limpios que me acabo de duchar pero por lo general están negros así que os recomiendo que si tenéis los colchones así tener una segunda funda por otro lado también le hemos dado un par de capas normalmente cada seis meses de barniz marino a las superficies de madera para ayudar en la impermeabilización al igual que hemos pintado las paredes de blanco un truquito que esto es en plan el típico truquito de madre es que para limpiar las paredes y que queden bien limpias y que queden blancas es que las suelo limpiar con un trapo con agua y con un pelín de lejía ayuda muchísimo a quitar toda la mugre de las paredes porque de nuevo el espacio es tan pequeño que no te das ni cuenta pero yo estoy aquí sentada leyéndome un libro y mis pies van aquí tienes el pelo sucio y lo tienes apoyado aquí los niños con las manos o sea todo se ensucia muchísimo otros consejos que os doy en el tema del mantenimiento que a lo mejor no habéis considerado es que por ejemplo el vaso de expansión del sistema de agua debido a las vibraciones el movimiento de la furgoneta va perdiendo presión así que de vez en cuando tienes que ir aumentándola pasa una cosa similar con los anclajes de las cosas es decir la batería está anclada el depósito de agua está anclada debajo mío y de nuevo con las vibraciones del vehículo las tuercas se aflojan y si tú mimas tu furgoneta y estás mirando cada 2x3 que está todo en su sitio pues no se aflojará y no se te irá volando el depósito de agua se trata de tener un poco respeto al espacio lo mismo pasa con la electricidad las vibraciones hace que las conexiones de vez en cuando solo nos ha pasado alguna vez con una bombilla debido a las vibraciones las conexiones de los cables se sueltan un poquito y si tú eso no lo aprietas puedes causar un incendio así que mimar vuestra furgoneta y eso me viene ¿sabéis una forma muy buena y eficaz de mimar vuestra furgoneta? es usando el patrocinador de este vídeo WD40 yo creo que la mayoría conoceréis el producto creo que toda persona con camper debería tener uno de estos en su furgoneta porque literalmente lo puedes usar para absolutamente todo tienen una gama super grande pero yo personalmente lo que más uso es el multiusos porque a ver aquí a todos nos gustan las cosas buenas bonitas y baratas si este producto hace lo mismo que estos 3 productos no tiene más sentido pues solo usar este lo siento ya sé que me estáis patrocinándome las cosas como son esto es lo mejor no hace falta comprarse todo tiene varias funciones pero nosotros lo usamos como desengrasante para quitar toda la mugre de la zona del motor ya que cuando hemos tenido alguna fuga de aceite primero ayuda a encontrarla y segundo es muy importante mantener todas esas zonas limpias de aceite también lo usamos para desengrasar las placas solares cuando las estamos limpiando debido a la resina de los árboles y ese tipo de cosas y también para desengrasar las superficies a la hora de cambiar el hilo de silicona o el hilo de Sicaflex por ejemplo de las caraboyas muy importante tener una zona súper limpia que si no no se pega bien el producto y luego la función del lubricante en verdad es la función por la que más uso yo pero de nuevo usando el multiusos lo usamos para la mesa ya que esta mesa al ser de metal el metal expande un montón en verano se atasca así que yo le he hecho un flix flix un flix flix y ayuda a separar la mesa también lo usamos como lubricante mensualmente para echarle un poco de lubricante a todas las bisagras de la puerta y mayormente para lubricar la claraboya fliparíais lo que se atasca la claraboya conozco a gente que se les ha roto este trocito de aquí por no lubricar lo suficiente y forzar el movimiento y creerme que cambiar una claraboya es el coñazo no es lo siguiente y también recientemente lo estamos usando con un propósito que yo no tenía ni idea que podías usar para esto hay veces que queremos limpiar los puntos de USB que queremos limpiar la zona eléctrica ya que hace un par de meses un cliente se le cayó un café dentro de la caja eléctrica decidió no limpiarlo entonces hay chorretones de café por toda la caja y obviamente limpiarlo con agua da miedo porque o la agua electricidad no 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 son amigos y a mí me daba un montón de miedo de echar un montón de producto a cosas que cuestan casi 2.000 euros pero yo no tenía ni idea pero lo puedes usar como un limpiador de contacto no conduce electricidad entonces tú puedes limpiar tu caja eléctrica entera usando este producto y no tener miedo de que te explote obviamente chicos por favor por favor lo repito y lo vuelvo a repetir se apaga la electricidad mientras estés limpiando es una forma segura de limpiar los puntos USB los puntos eléctricos los conectores y eso también se incluye en la parte del mantenimiento espero que en este vídeo hayáis visto la parte realista del mantenimiento de una furgoneta para que sepáis en qué es lo que se estáis metiendo que no solo va a ser el gasto y el tiempo de camperizar vuestra furgoneta sino el mantenimiento constante de ello seguro que nos hemos olvidado de miles de cosas pero no he visto mucha gente hacer este tipo de vídeos y creo que es importante que veáis la cantidad de tiempo y dinero que te consume tener uno de estos bebés mensualmente anualmente etc y ahora bueno pues la parte para los cotillas que estáis en plan Lara pero ¿qué haces? llevas tres meses desaparecida de YouTube ¿dónde te has metido? no lo he puesto al principio del vídeo porque me cuesta hablar de mí de mi vida sentimental o de mi vida suelo hacer los vídeos que sean informativos y cosas para vosotros pero bueno a la gente le encanta el cotilleo llevamos casi un año reformando el piso nos compramos un piso súper barato para los que estás interesados y honestamente me ha superado absolutamente la cantidad de trabajo que es reformar un piso sin experiencia y intentar maniobrar como un malabar el llevar la pelota del azurgo el alquiler la reforma del piso mi relación mi ser mi estado mental mi familia y me resultaba absolutamente imposible meter en ese berenjenal la pelota de youtube cuando estás 10 horas al día reformándote un piso y hemos estado pues durmiendo en el suelo durmiendo en el sofá nos hemos pasado semanas lavando los platos en la ducha porque no teníamos fregadero no pensaba que iba a grabar esto ¿qué tal vivir en un sitio de construcción? no puedes grabar esto como no tenemos todavía el lavabo y el lavabo del baño es bastante pequeñito en verdad el hacer los platos en la ducha no es mala idea que también para los que estéis viviendo un juego de carcambles si se rompe el lavabo lavar los platos en la ducha es que mira mira que el lavabo más grande tengo y nada si el desagüe es el mismo y ya está ¿no? yo creo que bien hemos tenido problemas como todo y cuando estás con la lágrima aquí porque no ves el fin a tu reforma y lo único que quieres es dormir en un colchón y poder lavar los platos en un fregadero lo último que te apetece hacer es coger la cámara y decir hola chicos ¿qué tal vuestra vida? no me nace no me llama y si tengo 10 horas al día para reformar un piso no puedo dedicarle 4 de esas 10 a crear contenido me encantaría me encantaría que esto fuese mi trabajo pero ganando 200 euros al mes de YouTube que estoy encantada de la vida de que lo tenga o sea hay mucha gente que quiere esto y no lo consigue estoy súper agradecida pero solo puedo dedicarle un porcentaje de mi tiempo una jornada completa y es lo que estoy intentando hacer ahora creo que también tengo que empezar a tomarme esto de este tema de YouTube un poco más en serio que he flipado llegan los 50.000 suscriptores o sea nunca pensaba que llegaría a estos niveles y estoy empezando a ver el potencial de que a lo mejor sí que podría vivir de ello y si puedo vivir de ello pues puedo hacer más vídeos más que uno cada tres meses el piso ya está más o menos terminado así que si os interesa también podríamos hacer un house tour de estos un tour del piso o si tenéis alguna otra idea del vídeo pues dejármelo en un comentario abajo y me encantaría hacerlo también gracias por ser pacientes conmigo lo siento mucho por haber desaparecido mi salud mental y mi cabeza lo necesitaba así que nos vemos pues dentro de una semana o dos yo creo esta vez un beso chicos chao chao